nuestro primer panel de debate del día criptomonedas transformando el mercado de pagos digitales y nos acompañan como panelistas jose de velasco jefe de producto de vanes coin víctor eguabil es el CEO fundador de agente btc ángel espinoza CEO fundador de coini y javier otero harman vp de desarrollo de negocios para novopayment en perú chile y bolivia todos moderados por un experto en la industria nuestro querido amigo juan josé miranda actual presidente de la asociación block chain del perú nada para empezar me encantaría que como parte de la primera pregunta puedan aprovechar para presentarse y para presentar cuál es un poco la oferta de valores en la cual están metidos y cómo creen que desde su perspectiva las criptomonedas transformarán en el mercado de pagos de pagos digitales bueno es mi nombre es josé enrique de velasco y soy jefe de producto en vanes coin somos una plataforma digital para el intercambio de criptomonedas en donde puedes comprar los activos con soles o dólares de una manera simple ágil y segura en nuestra plataforma está disponible tanto en la versión app con la versión web en el qr por si quieren descargarla y pueden acceder de tanto personas jurídicas como personas naturales y hay un estudio que indica que más del 60 por ciento efectivamente 68 por ciento de los clientes que hacen compras online abandonan el carrito de compra de principales motivos por la cual este dejan esas compras o no realizan las compras básicamente es por la falta de confianza en aumento de realizar estas transacciones bancarias y la ausencia de pagos alternos es por eso que ahora más que nunca es muy importante brindar a nuestros clientes diversas formas de realizar los pagos y una de las posibilidades es las criptomonedas es una de ellas hay que tener también en consideración que en el perú actualmente hay 1.2 millones de personas que ya tienen criptomonedas y por qué no brindarles otras alternativas para estos medios de pago genera espectacular víctor la propuesta de valor que hace agente btc nosotros somos una crypto centralized exchange que en simple somos un aplicativo y una página web donde nuestros clientes pueden comprar y vender criptomonedas las que ofertamos en este momento y también actualmente pueden ir a los puntos físicos casnet y ir con efectivo y recargar su billetera de agente btc para comprar cualquiera de las criptomonedas que tenemos son 12.000 a nivel nacional respecto a la pregunta de la perspectiva de las criptomonedas que transformarán el mercado de los pagos digitales bueno como lo acaba de mencionar jose efectivamente ya hay 1.2 millones de peruanos que tienen criptomonedas actualmente pero también acá hay algo muy pragmático para los emprendedores el costo cuánto cuesta las pasarelas de pago normalmente que es aproximadamente un 3.5 por ciento por pasarelas de crédito o tarjetas de débito a 4 por ciento en cambio las criptomonedas se puede llegar hasta un 1 por ciento 2 por ciento entonces a los emprendedores lo que más les interesa es disminuir sus costos y las criptomonedas como monedas estables es el mejor camino para que la penetración sea mucho más accesible hacia todos un emprendedor lo que busca es facilidad accesibilidad y economía entonces yo creo que las criptomonedas es el camino correcto para todo emprendedor que no quiera utilizar cualquier otra payment gateway o pasarela de pagos como las marcas ya conocidas que visa mastercard y que pueda empezar con el mundo descripto para ser mucho más eficiente y eficaz en el aceptar pagos de cualquier parte del mundo no únicamente en perú porque eso es lo que limita a este mercado cuando tienes bancos locales en cambio cuando estás criptomonedas tu mercado se amplía y tienes el acceso a todo el mundo genial ángel por favor me presento mi nombre es ángel espinoza soy el fundador de coin y coin es la primera plataforma de pagos en criptomonedas en perú hemos desarrollado herramientas para que negocios físicos y digitales empiecen a aceptar pagos con cripto no solamente desde perú sino también desde cualquier parte del mundo y hoy también estamos desarrollando herramientas para pagos descentralizados en general considero que las criptomonedas ya están transformando el ecosistema de pagos tradicionales digitales en general si revisamos las estadísticas hace poco del hoy sacó un estudio en el que mencionaba que en eeuu el 85 por ciento de las empresas están interesadas en empezar a aceptar pagos en criptomonedas dentro del 2022 a 2023 en perú se ha venido utilizando mucho como forma de pago a través de la importación por ejemplo muchos proveedores locales en algunos lugares como gamarra ya empezaban a interactuar con criptomonedas desde hace mucho tiempo considerando las limitaciones que les ofrece la banca tradicional en en relación a la a las comisiones y a la demora en la recepción de los pagos no eh con cripto tú no tienes que esperar dos a tres días a que un banco te verifique la transacción si no tienes pagos de forma inmediata y toda esta información se puede revisar en los datos que ha lanzado chinálisis de tanto del 2020 como del 2021 en donde se ve justo que perú es uno de los países con mayor adopción pero si hablamos de adopción en general latinoamérica es un gran ejemplo en países que de repente no tienen una economía muy similar a la nuestra como en argentina donde los pagos con cripto son más recurrentes de lo que uno se imagina o venezuela que desde hace muchos años ya ha venido adoptando el tema de pagos con criptomonedas eh suscribo lo que dice víctor la cuestión de la mayor adopción en relación a los pagos con cripto es que la banca tradicional y en general los medios de pagos tradicionales eh tienen muchas restricciones en relación a lo que representa la aceptación de pagos para los comercios especialmente para emprendedores quienes tienen que pagar tasas muy altas a veces por productos en cuyo margen eh ellos ganan muy poco no y creo que la adopción de cripto como tal se ve consolidada con la última noticia que ha salido en el caso de la el el acuerdo entre google y coinbase en el que google ya empieza a aceptar pagos con cripto a través de coinbase creo que vamos por el camino correcto y en eso estamos javier por favor mi nombre es javier otero yo soy vp de desarrollo de negocios de novo payment y novo payment es una plataforma de banking as a service ¿no? nosotros ayudamos a bancos fintechs y entidades que no se necesariamente son financieras a incorporar este flujo de pago dentro de su cadena de valor ¿no? nosotros en el mundo cripto trabajamos en la periferia ¿no? somos digamos eh motor del on ramp y el off ramp es decir les damos las condiciones a exchanges para que puedan hacer cash in y cash out ya sea integrando las redes como las que mencionó víctor o redes de atm eh y también este nosotros les proveemos de medios de pago también porque muchas veces eh los exchanges tienen la propia billetera pero también quieren tener del lado fiat eh un medio de pago ya sea una tarjeta física o virtual entonces nosotros asociamos ese medio de pago justamente con con el saldo en cripto que se maneja ¿no? y permitimos la autorización de transacciones ya sea del lado fiat o del lado cripto entonces nosotros en sí no somos una compañía de blockchain ¿no? pero trabajamos con exchanges de criptomoneda brindando servicios complementarios o haciendo integraciones necesarias para el cash in y el cash out ¿no? y de cara a la transformación eh yo creo que hay dos o tres factores muy importantes y que también se mencionaron creo que el primero es la trazabilidad ¿no? eh digamos con con los sistemas más antiguos y pensando en remesas o en transferencias internacionales eh una no había bidireccionalidad en la digamos en la en la en en corroborar que la información del que envía y el que recibe es la correcta ¿no? y con el blockchain eso se hace en tiempo real y el traspaso de dinero se hace inmediatamente ¿no? por otro lado creo que esto va a ayudar eh a tener una mayor bancarización ¿no? inclusión financiera en el sentido de que estos productos están directamente ligados a la conectividad ¿no? entonces mientras haya mayor educación mayor adopción y la conectividad móvil se sigue incrementando creo que más personas este van a poder tener acceso no solamente a las criptomonedas como un producto o de inversión sino también como un medio de pago en el día a día ¿no? como como sucede en El Salvador así que eh creo que que estamos avanzando en el camino correcto y poco a poco va a haber más más adopción en ese sentido. No espectacular y de hecho eh yo la verdad que me he quedado sorprendido con con la información y de cómo realmente la penetración de criptos está avanzando en el en el Perú ¿no? tener más de un millón de usuarios alrededor de cripto es súper interesante y probablemente eh empezaron por el tema de remesas pero ahí es donde justamente viene el gran reto ¿no? ¿qué realmente necesitarían las empresas locales para empezar a aceptar más criptos, criptos estables probablemente para no tener problemas de riesgo y no solamente pensar en el tema de remesas donde creo que podría ser un ecosistema súper interesante ¿no? Bueno hay que considerar que cualquier tipo de cambio eh lleva un tiempo eh lleva una curva de aprendizaje ¿no? y hay que tener paciencia ¿no? eh las monedas estables eh proporcionan como dice su nombre esa estabilidad y seguridad eh son aceptadas eh bastantes exchanges y soportadas en la mayor la mayor cantidad de wallets ¿no? que son de criptomonedas y estas son respaldadas por activos eh reales ya sea puede ser bonos soberanos, puede ser oro, puede ser fiat ¿no? eh por lo que mantiene ese dinero ese valor estable de uno a uno de uno a uno este comparado con el dinero fiat ¿no? eh ahora hay que resaltar que los beneficios eh si bien se mencionó eh son los bajos costos por las transferencias dentro del país eh medios de pagos transfronterizos y también facilita y agiliza los pagos este en tiempo real esto arregla bastante la deficiencia importante que hay actualmente en el sistema de pago ¿no? eh adicionalmente a esto también eh potencia el envío eh sin fronteras ¿no? puede ser envío veinticuatro por siete y siete días a la semana elimina también ese intermediario que pueden ser los bancos eh que cobran un este una tasa de una comisión adicional por por realizar estos este envíos este y y pagos y transferencias ¿no? eh con estas monedas estables básicamente eh reduces bastante el en las comisiones y el dinero que utilizan eh las eh las personas inclusive también los comercios haciéndolo más costo eficiente. Víctor ¿cuáles son tus perspectivas al respecto? ¿Cómo hacemos para que más negocios locales acepten criptos? Es muy simple lo que tiene que hacer primero es hacer su tarea que de las utilidades que ganen apuéstenle máximo que unos quinientos soles para hacer unas pruebas que realmente son pruebas no va a salir más de doscientos dólares en una stablecoin eh ese es uno dos y entiendan que si no lo entienden por el mismo rango de edad que en el que se encuentran o sea contraten un pequeño analista que les explique cómo funciona la conversión porque una moneda estable es literalmente el equivalente al valor de un dólar entonces si no puedes quitarte de la cabeza que una criptomoneda vale igual que un dólar y después lo puedes convertir a una a un sol que es la moneda local y se te hace tan complicado entenderlo para ti que eres alguien mayor eh no te hagas muchas preguntas contrata a alguien que te lo explique el ABC y lo puedas entender o sea técnicamente es una prueba de testeo en la práctica con doscientos dólares para que empieces a entender que hay muchos más beneficios de tener monedas estables en tu cartel en tu portafolio que solamente tener soles y dólares en tu cuenta de banco porque por dos razones las monedas estables y las cuentas de criptomonedas la apertura es global no tienes limitación no te limitas a un banco local comercial no te limitas a una transferencia interbancaria sino tu mundo es eh todo cualquier exchange de cualquier parte del mundo cualquier emprendedor chico mediano puede hacer un caso de exportaciones pagarle a un proveedor ir pagos de cualquier tipo de eh entidad de cualquier lado del mundo siempre y cuando tiene esa apertura de hacer pruebas es esa es mi mi conclusión o sea dejen de tener temor gasten un poco de dinero que son doscientos dólares que es para hacer pruebas y por favor entiendan que el concepto no es muy difícil y todo está en internet literalmente pueden entrar a youtube preguntar cómo se hace una transferencia con una moneda estable y si no también pueden entrar a la página de agente vtc en youtube o cualquiera de nosotros que también tenemos canales de youtube en esta en esta reunión cada uno de sus propios vídeos y trata de explicar cómo funciona este este modelo esa es mi recomendación genial ángel cuáles son tus tus ideas concuerdo con que la educación es importante pero creo que también nosotros quienes creamos productos tenemos una responsabilidad de crear soluciones más prácticas soluciones más prácticas no solamente para la empresa sino también para el usuario final por más apasionados que seamos con el tema de cripto y blockchain y todo lo que hayamos experimentado en realidad lo que un comercio necesita es vender servicios y cobrar con todos los medios de pago posibles no uno de ellos es cripto y los comercios lo saben saben que cripto está creciendo saben que hay muchas personas que tienen cripto entonces el comercio por más que nosotros que seamos fanáticos de cripto no vamos a esperar que todos los comercios del perú empiecen a aprender cuántas redes blogs y existen cuántas criptomonedas estables existen etcétera no entonces nuestra misión ahí es crear productos que sean sencillos para ellos que ellos tengan que preocuparse solamente por ofrecer sus bienes y servicios no vamos a esperar que no sé una empresa x aprenda sobre todo este tema para empezar a cobrar en cripto para ello por ejemplo soluciones como las de coini permiten que el comercio solamente se preocupe por vender ofrecer sus bienes y servicios y nosotros crear estas soluciones sencillas para que puedan cobrar a las personas que ya tienen cripto y que obviamente ya tienen ya se convieron todo este proceso educativo de entender que es una blog chain que cuántas redes hay etcétera no pero también es importante que este la seguridad como tal no en la muchas personas o muchas empresas asocian el tema de cripto con fluctuación piensan que solamente bitcoin es lo único que existe entonces es importante darles la seguridad a ellos de que existen criptomonedas estables como ustedes mencionaban que existen no solamente criptomonedas estables apegadas al dólar sino también apegadas al sol y que en general hay herramientas o alternativas que nosotros ya como empresas con más experiencia o startups con más experiencia en el desarrollo de este tipo de productos vamos a solucionarles este problema de que ellos no tienen que preocuparse por cuántas criptomonedas existen cuántas blogs existen etcétera no de la misma forma para el usuario final crear estas herramientas para que ellos también adopten cripto como una forma más natural no que no su primera experiencia con cripto no sea una experiencia traumática que les diga sabes que nunca más quiero volver aquí javier cuéntanos bueno por mi lado yo veo dos puntos puntuales no el primero para que las empresas puedan adoptar el mayor uso de las criptomonedas creo que está el marco regulatorio no cuando haya un marco y reglas más claras de juego las empresas se van a sentir más cómodas no solamente en pagar sino en aceptar pagos en criptomonedas y lo segundo creo que es toda la adaptación del ecosistema no porque para ello poder emitir un medio de pago en cripto como emisor tengo que tener un backend que pueda soportar toda la estructura de cripto lo mismo los adquirentes los adquirentes van a tener que poder procesar moneda fiat y moneda cripto entonces también van a tener que ver todos sus procesos de compensación y liquidación enfocados en estos nuevos medios de pago por otro lado también están los mismos bancos no como como emisores y también como custodios del dinero que van a tener que adaptarse para que ya sea un banco una billetera o cualquiera que sea el medio de pago tenga esa infraestructura para poder digamos interactuar con todo el ecosistema y finalmente muy alineado con lo que dijo ángel es el tema de los usuarios mientras haya educación adopción y también reglas claras dentro de un marco regulatorio creo que la gente y las empresas en general el mercado se va a sentir más cómodo para poder utilizar o emitir estos medios de pago no no yo creo que has dicho cosas súper interesantes y el tema regulación creo que es que es que es clave no y y ahí justamente para seguir qué le pedirían y a qué ente regulador le pedirían qué cosa para que se pueda masificar este pago de productos y servicios con criptomonedas imagínense que tienen a papá noel qué le pedirían a papá noel para que le diga al regulador y qué cosa para tener un ecosistema que pueda ser más flexible con el tema de criptomonedas bueno no sé si acuerdan este de ahí en el 2020 superintendente superintendente de la uif este se encontraba indica que se encontraba elaborando un diagnóstico sobre el uso y la presencia de las criptos acá en el perú por un lado la superintendencia a la sbs y la smb se pronunciaron anteriormente solamente en sus páginas webs no advirtiendo que estos tipos de activos no están supervisados y que tengan este cuidado con respecto a ellos no pero lo que sí valoramos es de que la s la sbs pueda realizar una regulación ad hoc básicamente que vayan más allá del diagnóstico y aprovechen las unas facultades otorgadas en el decreto este 0 13 20 20 que indica que se puede crear un sandbox uno una caja una caja de arena en donde se puede impulsar la innovación financiera en ambientes que están controlados bueno esto se esté bien haciendo en otras partes del mundo como el reino unido en holanda especialmente también en colombia no este en donde también de manas hoy tiene presencia y estamos actualmente viendo un tema de de regulación con los bancos para poder también ahí estar prestar nuestros servicios también en el dos mil veintiuno se presenta un proyecto de ley no la comercialización de criptos de cripto activos especialmente quiero tocar un punto muy importante con respecto a esto que viene siendo la regulación a las plataformas de intercambio de criptomonedas que son básicamente cuenta con cuatro puntos no contar con domicilio que está dentro del territorio peruano que su objeto legal sea activamente o intercambio de criptomonedas contar con un programa de seguridad informático que esté al estándar y aplicar las medidas de políticas de aml y financiamiento al terrorismo ahora quiero comentarles que panes coin actualmente estamos autorregulados y con cumplimos con estos tipos de estándares tanto la seguridad utilizando tecnologías y proveedores reconocidos internacionalmente y actualmente tenemos un oficial de cumplimiento que vela para que estas políticas de aml y ft sean aplicadas igualmente pasamos con a los clientes con un exhaustivo de kyc no que es conociendo a tu cliente para ir en el proceso de onboarding entonces definitivamente lo que nosotros pediríamos al sbs que pueda generar este marco regulatorio como un sandbox para que puedan para que se puedan los exchanges y los demás actores dentro del ecosistema probar antes de que se pueda generar un marco regulatorio y tú sabes que es que ese ese ya hecho algún ha usado el sandbox para el tema de criptos aquí en el perú y tienen tienes ideas y ya se ha usado no no acá en el perú pero sí como mencioné anteriormente si se está haciendo en colombia actualmente en colombia si estamos en ahora en este momento en conversaciones con entes este financieros para poder crear un sandbox estamos dentro del sandbox para poder este prever a nuestros clientes en colombia de activos digitales interesante víctor a que ente y que le pediría para dinamizar el ecosistema bueno no voy a dar un nombre pero sí en general a todos los reguladores les pediría dos cosas muy puntuales y ahí yo concuerdo con jose igual que van es coin agente btc se auto regula cumple bueno nosotros tenemos al ser una crypto exchange y haber nacido acá en perú somos también la única que ha recibido por lo menos hasta el momento inversiones de fondos americanos de inversionistas americanos que están metidos directamente en el mundo de cripto ya de muchos años y eso nos y nos enseñó a también auto regularnos hacer el que guay si el aml para seguir parámetros y estándares de nivel global eso por un punto con tema de los reguladores les pediría dos cosas muy puntuales primero limiten el la fuerza o el poder que tienen los bancos al poder hacer y deshacer y o sea no pueden abrir y cerrar o cerrar las cuentas a las crypto exchange sin ningún tipo de justificación bien sustentada porque al fin y al cabo los bancos su modelo de negocio nosotros no es que seamos únicamente competencia también les traemos más negocio a ellos eso por una parte entonces considero yo que todos los reguladores deben ser muy justos con ambas partes tanto con las empresas nuevas como las crypto exchange como con los bancos para también hacerles y aclararles que ellos no hacen y deshacen a su gusto y segundo la otra parte importante es lo mismo a los reguladores como tal y su función debe ser compartir la información no sólo juntarse con un par de bancos a por más allá que tengan un grupo de personas encargadas en la parte de blockchain cyber security y etc partes de que competen al tema de crypto exchange sino invitar también a las empresas como agente btc coini panes coin a participar en ese sandbox o sea la diferencia entre un banco y una crypto exchange es que nosotros tenemos el conocimiento de la práctica ya habiéndolo desarrollado y también trayendo información del extranjero no únicamente lo que creen o piensan conocer con su pequeño grupo dentro del banco y ellos ser directamente los que hablan con los reguladores entonces esa sería mi mi lista de deseos realmente apertúrense no hablen únicamente con bancos los bancos no tienen la última palabra no saben todo invítenos a participar porque igual toda la información se corre entonces nosotros sabemos todo lo que pasa también por dentro y por fuera entonces si no nos invitan sabemos que no nos han invitado de hecho abrir el abanico es interesante y probablemente que no solamente sean los regulados sino probablemente otros stakeholders como ustedes que son fintech y obviamente no es que no tienen clientes como alguien dijo por ahí no tienen un montón de clientes y creo que cada vez va a tener más más clientes lo cual es es súper interesante ¿no? Ángel ¿Quién es tu papá Noel y qué le pedirías? Bueno suscribo a José y a Víctor creo que es el tema de de que estemos autorregulando nos demuestra que tenemos nosotros un respeto por la ley tampoco voy a mencionar en nombres de entidades en específico pero creo que lo que todos pedimos es una regulación que favorezca la innovación no podemos competir contra otros jugadores especialmente las startups con otros jugadores regionales o internacionales y nuestro gobierno nos limita legalmente ¿no? Esto involucra también que la regulación no restrinja ni nos coloque al mismo nivel que entidades financieras tradicionales porque estamos en un mundo que evoluciona rápidamente y en donde las tecnologías que utilizamos también lo hacen entonces es importante creo aquí también el rol que ejerce la asociación de blockchain del Perú como una entidad que debería ser la voz de todas las empresas o startups en general que están involucradas en el ecosistema cripto y blockchain para que den su voz y cuando el ente regulador llegue a plantear la norma lo haga con conocimiento no lo haga con conocimiento de las partes de todas las fintech que estamos involucradas en el ecosistema cripto blockchain de las asociaciones civiles como la ADP para que la regulación favorezca la innovación el tema de un sandbox que permita que no solamente las startups que ya están que han surgido en este momento sino las que vayan a surgir con temas que probablemente ni siquiera se hayan descubierto porque nuevamente estamos en una tecnología muy muy naciente muy incipiente puedan florecer y podamos competir a nivel regional y a nivel internacional no nos negamos a una regulación pero si queremos una regulación que favorezca la innovación y que contribuya que sigan creciendo y surgiendo más startups a nivel local tal cual no yo creo que que ya no esté en discusión si esto hay que regularlo o no yo creo que eso ya ya lo pasamos y creo que deberíamos enfocarnos desde el ecosistema y obviamente los reguladores que esto hay que regularlo positivamente yo creo que es una oportunidad de generar innovación generar cambio y transformación y tenemos que ver cómo somos capaces de de regularlo positivamente para que efectivamente esto esto crezca que haya oportunidad es increíble no como probablemente nunca antes en la historia de la humanidad se ha podido generar tanto valor de manera tan exponencial y tenemos que estar ahí no y creo que es parte de lo que los reguladores también deberían entender ciertamente no javier cuéntanos sí bueno yo yo coincido con lo que ha dicho jose víctor y ángel creo que lo primero es la inclusión de todos los actores del ecosistema para poder crear este sandbox y poder generar la regulación porque el banco son un actor un actor muy importante pero por otro lado están los emisores los adquirentes no todos los participantes e inclusive los consumidores no que son quienes finalmente utilizan a nosotros como proveedor de infraestructura no el tema regulación no nos afecta tanto como en el caso de jose de víctor y de ángel pero la autorregulación es súper importante no y te doy un ejemplo nosotros por ejemplo damos servicios de pin sponsorship no que no tiene tanto que ver con la tecnología sino con poder emitir una credencial de una de las marcas no a través de una representación nuestra entonces todos esos autocontroles y ese proceso de due diligence que tenemos que tener a la interna a la empresa con la cual contratamos y también a los usuarios de las empresas que están operando a través de nosotros es súper importante no entonces ser tú tener la iniciativa de autorregularte de tener políticas de tener un oficial de cumplimiento de tener flujos de onboarding con proveedores de primera calidad que no solamente corroboren los datos la identidad la identificación biométrica sino toda la parte de background check de KYC y AML que compone ese flujo es importantísimo no y finalmente este creo que lo que mencioné en la respuesta anterior es tener un marco claro no porque este yo creo que va a haber una mayor adopción cuando no se opere en esta área gris porque no te dicen es como que te dicen lo que no puedes hacer pero tampoco te dicen lo que puedes hacer entonces tener esas definiciones más aterrizadas por las diferentes entidades y no o sea yo sí voy a decir nombres ministerio de economía banco central de reserva sbs inclusive este la smb no porque muchas veces las las criptomonedas son como un producto de inversión no tanto un punto de pago no entonces creo que somos todos los que tenemos que participar en este desarrollo de la regulación para poder este generar ese impacto positivo no totalmente de acuerdo y yo yo creo que me voy a traer también a responder yo de mi parte no dedico con el sombrero de la estadía 2% noche en el tc perú creo que los reguladores no deberían tener esta posición pasiva que están teniendo el día de hoy esperando a ver que sucede y esperando a ver como avanza para ver si se regula o no creo que deberían de tener una actitud más activa para que realmente todo este ecosistema se encauce la mejor manera posible no de hecho a raíz de este proyecto de ley de comercialización de criptoactivos, ya de hecho varios reguladores se han pronunciado y técnicamente las criptomonedas en el periodo del día de hoy son prácticamente un activo no financiero inmaterial, lo cual se ha quedado ahí en el aire y creo que deberían tomar una actitud más proactiva y efectivamente involucrar a probablemente todos los actores del ecosistema y no solamente a los regulados. Me encantaría que nos cuenten desde sus posiciones cómo realmente ustedes están habilitando, facilitando el pago de productos y servicios con criptoactivos para poderlos entender y tratar de aterrizar un poco los servicios que ustedes ofrecen. En dos minutos, por favor, José. Nuestro correo negocio básicamente es permitir a nuestros clientes que puedan ingresar a este mundo de criptoactivos de una manera que sea fácil, segura, sencilla, ágil y básicamente parte de esto viene también la educación, educar a nuestros clientes y contribuir dentro del ecosistema para que pueda crecer la adopción, ¿no? Al ser una plataforma digital, permitimos de una manera fácil y sin fricción el off y on-ramp de cripto a fiat y viceversa, ¿no? Pero de esta manera estamos facilitando a nuestros clientes que puedan ingresar de una nueva forma para que puedan hacer pagos y remesas con costos muy competitivos dentro del mercado. Hay que tener en consideración que una vez que el cliente ya está dentro del cripto, se le abre diferente tipo de abanicos de posibilidades, justamente como estábamos nosotros mencionando, ¿no? Puedes hacer transferencias sin fricción de un país a otro con costos muy, muy, muy bajos, ¿no? Cosa que no se ve actualmente en la actualidad con el sistema tradicional, ¿no? Entonces, nuestra forma de poder impulsar a que nuestros clientes tengan una mayor capacidad para que puedan hacer, realizar este tipo de transacciones es ayudándoles a adoptar el activo, ¿no? De estas maneras, de una manera fácil, de una manera ágil y de una manera sencilla. Víctor, un minuto. Desde el lado de Agente BTC, ¿qué es lo que estamos haciendo para la mayor adopción? Es muy práctico. Tenemos la página web y también quiero anunciar en este evento que vamos a sacar el aplicativo de Agente BTC la primera semana de noviembre para que todos lo puedan sacar y descargar desde Play Store. Ustedes pueden, como lo mencionaba José, bueno, en el caso de Agente BTC, entrar desde la página web. También pueden ir a los 12.000 puntos físicos donde vean un logo llamado CASNET, preguntar por Agente BTC y pueden recargar con efectivo las billeteras de Agente BTC actualmente. Esta es la manera como nosotros estamos tratando de hacer la penetración hacia que la mayor cantidad de peruanos tengan, por lo menos, una pequeña fracción de criptomonedas. Sea una moneda estable, sea un Bitcoin, sea un Ethereum. Pero eso es nuestra contribución para que la adopción sea mayor y sea masiva. Ángel. Bueno, nuestra contribución va más hacia el lado de las empresas. Hemos desarrollado varios canales digitales que permitan a cualquier negocio empezar a aceptar pagos con cripto desde cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo. Tenemos aplicaciones móviles para Android, para iOS, para Huawei, Lines, para los sitios de e-commerce más populares, APIs para que sitios puedan integrarse de forma un poco más compleja. Y estamos trabajando integraciones con proveedores de soluciones e-commerce. Actualmente en tucuy.club van a poder generar también su pavoling utilizando pavos con cripto. Nuestro foco es crear soluciones para los comercios, para que ellos de forma sencilla, si están interesados en aceptar pagos con cripto, puedan empezar a hacerlo sin complicaciones. Javier. Bueno, como les mencioné, nosotros básicamente nos definimos como un proveedor de infraestructura. Dividimos los servicios en tres componentes. De banca digital, infraestructura de pago y soluciones de tarjeta. Entonces, nosotros podemos desarrollar aplicativos móviles para bancos, fintechs, etcétera, full stack o si no también de manera modular con servicios certificados para que consuman lo que necesitan. Entonces, el rango es bastante amplio, pero nosotros podemos construir flujos de onboarding justamente para poder aperturar cuentas. Podemos emitir credenciales virtuales y físicas. Podemos tokenizar tarjetas, ¿no? Tanto del lado del emisor como del lado de la billetera. También en la parte de infraestructura de pago, que es algo que mencionó José, real-time payments, ¿no? Conectar a diferentes rieles para hacer transferencias en tiempo real. Y, bueno, finalmente también administrar todo el ciclo de vida de la tarjeta, ¿no? Entonces, nosotros, como mencioné anteriormente, trabajamos a la periferia, integrando redes de cash-in y cash-out y brindándoles a los exchanges, por ejemplo, de cripto, un medio de pago asociado, ¿no? Entonces, tú puedes tener tu cripto como inversión, pero también puedes consumir directamente contra el saldo en cripto. Y eso es una innovación muy importante que hemos hecho nosotros en el proceso de autorización. Porque muchas veces los exchanges nos piden, oye, ¿no? Yo tengo, digamos, la posición en cripto y no quiero tener una posición paralela en fiat. Entonces, lo que hacemos es capturamos la transacción, la enrutamos y la enviamos para que la autorice el exchange, ¿no? Entonces, digamos que diagramamos los procesos de autorización transaccional tradicionales y los enrutamos de otra manera para que el exchange pueda hacer el cambio cripto-fiat de manera inmediata y en milisegundos devolvernos una respuesta en la moneda, en soles o en dólares, para poder autorizar la transacción. Entonces, nosotros somos un proveedor periférico de los negocios de criptomonedas, ¿no? Súper interesante. Y nada más, solamente para, si nos acabó el tiempo, para hacer un wrap-up. Yo creo que es un ecosistema que recién está floreciendo. Estamos, creo que, en la punta de la ola para generar innovación alrededor de medios de pago. Hay mucho por recorrer. Hay que seguir recorriendo, obviamente, haciendo las cosas de la mejor manera posible. La regulación poco a poco va a llegar, pero no podemos parar, ¿no? Y solamente para responder algunas preguntas que he estado leyendo en el chat, ¿no? Yo creo que, inclusive, desde el 2018 ya existió un informe del Banco Central Europeo que para todo el tema de casos de temas ilícitos o lavado de activos o lo que sea, el dólar es mucho más fácil de usar que las criptomonedas. Finalmente, las criptomonedas están en una capa que tiene trazabilidad, que tiene, de alguna manera, un mucho mejor seguimiento. Y cuando vas a sacarlo, es mucho más difícil de hacer cosas ilícitas. O sea, que los que tienen ese discurso ya no tienen ningún sentido, ¿no? Yo creo que las criptomonedas no sirven específicamente para hacer lavado de activos. Y si quiere alguien hacerlo, es mejor que use el bolan que las criptomonedas. Y yo creo que el tema de educación es súper importante. De verdad que lo felicito por cada uno lo que está haciendo desde su posición. Súper interesante lo que nos han contado el día de hoy. Y nada, mil gracias por el espacio. Mil gracias por el tiempo. Y nada, señores, seguimos adelante. Power to the people.